Saludos Cada vez que yo te miro más me enamoro Siento que mi corazón se va acelerando Esa sonrisa que tienes me está matando Y tus labios rojos quisiera estar besando Eres lo que yo soñé que un día La mujer que yo tendría que a mi lado Pero aún no me haces caso, no sé qué hacer Para mí sin ti esto no es vida Siento que mis fuerzas van acabando Yo te necesito aquí conmigo, ven Ven cariño aquí a mi lado que yo te quiero bien Mi corazón te pertenece, mi alma y yo también Ven cariño aquí a mi lado que yo te quiero bien Mi corazón te pertenece, mi alma y todo mi ser Cada vez que yo te miro más me enamoro Siento que mi corazón se va acelerando Esa sonrisa que tienes me está matando Y tus labios rojos quisiera estar besando Eres lo que yo soñé que un día La mujer que yo tendría que a mi lado Pero aún no me haces caso, no sé qué hacer Para mí sin ti esto no es vida Siento que mis fuerzas van acabando Yo te necesito aquí conmigo, ven Ven cariño aquí a mi lado que yo te quiero bien Mi corazón te pertenece, mi alma y yo también Ven cariño aquí a mi lado que yo te quiero bien Mi corazón te pertenece, mi alma y todo mi ser ¡Siento que mi corazón te pertenece, mi alma y todo mi ser